Evangelio de hoy lunes 29 de enero En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 29 de enero celebramos a San Sabiniano. Lectura del segundo libro del profeta Samuel En aquellos días llegó un hombre a avisar a David. Todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén. Huyamos pronto porque si llega Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bajurín, un hombre de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Güerá, les salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba, Fuera de aquí, asesino malvado. El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón y tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo entonces a David, ¿Por qué se ha de poner a maldecir a mi Señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza. Pero el rey le contestó, ¿Qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿Quién se atreverá a pedirle cuentas? Enseguida, David dijo a Abisai y a todos sus servidores, Si mi propio hijo quiere matarme, ¿Con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl? Dejenlo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones. Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor El Señor es quien me ayuda El Señor es quien me ayuda El Señor es quien me ayuda Salve Dios mío Por tu nombre Con tu poder Defiéndeme Escucha Señor El Señor es quien me ayuda El Señor es quien me ayuda Gente arrogante y violenta Contra mí se ha levantado Andan queriendo matarme Dios los tiene sin cuidado El Señor es quien me ayuda El Señor es quien me ayuda Pero el Señor Dios es mi ayuda El quien me mantiene vivo Por eso te ofreceré un agrado, un sacrificio Y te agradeceré Señor tu inmensa bondad conmigo El Señor es quien me ayuda El Señor es quien me ayuda Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 5 Versículos del 1 al 20 En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Gesenaret Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla A la región de los jeresanos Apenas desembarcó Jesús Vino corriendo desde el cementerio Un hombre poseído por un espíritu inmundo Que vivía en los sepulcros Ya ni con cadenas podían sujetarlo A veces, habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas Pero él rompía las cadenas Y destrozaba las argollas Nadie tenía fuerzas para dominarlo Se pasaba días y noches en los sepulcros O en el monte Gritando y golpeándose con piedras Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús Se echó a correr Vino a postrarse ante él Y gritó a voz en cuello ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo Que saliera de aquel hombre Entonces le preguntó Jesús ¿Cómo te llamas? Le respondió Me llamo Legión Porque somos muchos Y le rogaba con insistencia Que no los expulsara de aquella comarca Había allí una gran piara de cerdos Que andaban comiendo en la falda del monte Los espíritus le rogaban a Jesús Déjanos salir de aquí Para meternos en esos cerdos Y él se lo permitió Los espíritus inmundos Salieron del hombre Y se metieron en los cerdos Y todos los cerdos Unos dos mil Se precipitaron Por el acantilado Hacia el lago Y se ahogaron Los que cuidaban los cerdos Salieron huyendo Y contaron lo sucedido En el pueblo Y en el campo La gente Fue a ver lo que había pasado Se acercaron a Jesús Y vieron Al antes endemoniado Ahora en su sano juicio Sentado Y vestido Entonces Tuvieron miedo Y los que habían visto todo Les contaron lo que había ocurrido Al endemoniado Y lo de los cerdos Ellos comenzaron a rogarle a Jesús Que se marchara de su comarca Mientras Jesús se embarcaba El endemoniado Le suplicaba Que lo admitiera en su compañía Pero él No se lo permitió Y le dijo Vete a tu casa A vivir con tu familia Y cuéntales Lo misericordioso Que ha sido el Señor contigo Y aquel hombre Se alejó de ahí Y se puso a proclamar Por la región de Decapolis Lo que Jesús Había hecho por él Y todos Los que lo oían Se admiraban Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy buenos días Como estamos en esta nueva bendición Ya sabes que Dios nos bendice Y nos bendice por su misericordia Y todos los días que el Señor nos regale Son bendiciones Porque la vida en sí La vida es una fiesta Y hay que vivirla felizmente Y alegremente Alegrándonos De vivir en Dios Le damos al Espíritu Santo Que nos ilumine Para profundizar en el encuentro con Cristo A través del Evangelio Del día de hoy Ven Espíritu Santo Ven por medio De la poderosa intercesión Del Inmaculado Corazón de María Tomadísima Esposa Amén Bien Hoy en el Evangelio Nos encontramos Con Jesús Que va A un Poblado Un lugar llamado Genezaret Y apenas llega Y le sale un endemoniado Que vivía en los sepulcros Y se arroja ante él Y El Los demonios Empiezan a hablar A través de él ¿Qué quieres con nosotros? Jesús de Nazaret Hijo del Dios Altísimo No Te digo Te ruego Que no me atormentes Y Jesús le pregunta ¿Cómo te llamas? Y le dice Soy legión Porque eran muchos Eran muchos Muchos demonios Que había en aquel hombre Que nadie lo podía Sujetar Porque era muy fuerte Y Rompía cadenas Y todo Era tremendo Y vivía En el panteón En las Tumbas En los panteones En el panteón Golpeándose Con piedras Entonces En este Encuentro con Jesús Ahí Los demonios Hablan Y le suplican A Jesús Que no los arroje De esa comarca Y había cerca Un montón De cerdos Una piedra De cerdos Y le rogaron Que al menos Les permitiera Ir Y meterse En los cerdos Entonces el Señor El Señor se los permitió Salieron del hombre Y se metieron En los cerdos Y los cerdos Se enloquecieron Se lanzaron Por el acantilado Y se ahogaron En el lago Y luego El hombre Endemoniado Le rogaba a Jesús Que le permitiera Irse con él Y Jesús le dice Vete a vivir Con tu familia Y cuéntales Lo misericordioso Que Dios Ha sido Contigo Hay mucha enseñanza En todo esto Una buena Una que salta A la vista Para mí Que los Los demonios Pueden poseer También los animales Pueden meterse En los animales En ese caso Se metieron En los cerdos Cosa Digo Ahí sale A la luz En el evangelio Pero otra Que el Señor Tiene el poder Sobre el demonio El demonio No tiene libre Albedrío No puede hacer Lo que le dé la gana Solo puede hacer Lo que Dios Le permita hacer Y el problema Es donde entra En juego Nuestra libertad Cuando nosotros Entramos En relación Con el demonio En usando Nuestra libertad Que al final De cuenta Cuando uno Caes en las redes Del demonio Cometes pecado Usando tu libertad Pierdes tu libertad Y te Encadenas Te haces Esclavo Del demonio Entonces Pero ahí En el uso De nuestra libertad Es donde El Señor Por si nosotros Renegamos de Él Nos alejamos de Él Nos vamos con el demonio Pues el Señor Por más que nos ama Nos va a permitir Que Tomemos nuestra decisión Él nos ama Quiere que estemos con Él Quiere que Que vayamos Y que proclamemos La misericordia de Dios En medio de nuestras familias Donde quiera que vivamos Pero si nosotros No lo queremos hacer Él no nos va a obligar Nos sugiere Nos sugiere Nos libera Nos ama Pero nos pide Como a ese Hombre que ha sido liberado Que vivamos con nuestras familias Y que proclamemos ahí En medio de nuestra familia Lo misericordioso que Dios Ha sido con nosotros Hagamos eso Mantengámonos en gracia En Cristo En esa libertad De los hijos de Dios Alejados del demonio No entrar en relación Con nada Del demoniaco Que es decir El pecado Y mantengámonos Predicando En medio de nuestra familia Pues las misericordias Que Dios ha tenido Por nosotros Al liberarnos Al hacernos libres Al dejarnos Al darnos esta libertad De los hijos de Dios Que el Señor te bendiga Te guarde Te muestre su rostro Y te conceda su paz El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Y la Virgen Te envuelva con su manto ¡Sigamos feliciando! Toda la gloria Honra Alabanza Y honor Sea para Dios Rey de Reyes Señor de Señores Dios les bendiga A cada uno de ustedes Hermanos Me alegra compartir Con ustedes El Evangelio De nuestro Señor Jesucristo